Música Bueno el primer paso para preparar este delicioso molcajete es prender el carbón Y esta buena pues ya te la sabes es muy sencillo Apiles el carbón únicamente de un lado del asador para tener una zona segura Es decir una zona en el asador que esté libre de brasa o calor directo Por si necesitamos apartar algo de la lumbre Y cabe mencionar que esta técnica o sistema es muy importante hacerlo siempre No importa que tipo de carne vayas a hacer es importante que siempre tengas una zona segura Bueno y en lo que todo el carbón se va haciendo brasa voy a aprovechar para hacer una salsita tatiamada Así que voy a empezar echando a la parrilla unos 4 tomates verdes Así me enmo diría mi compadre un tomate rojo Y también se van para adentro los chilitos que le van a dar el picor a esta salsita Yo voy a agregar un chilito jalapeño y dos serranos Y ahora como la neta a mi no me gusta echar la cebolla directamente a la parrilla La voy a envolver en un papel aluminio Voy a agregar un cuartito de cebolla y 3 ajos La cebolla como te puedes dar cuenta la rebané únicamente por cuestiones de logística Pero si le quieres echar entera pues es lo mismo no pasa nada Y aquí en la verdurita de la salsa pues únicamente tengo que estarla cuidando Para que se vaya quemando parejo Es todo Y a la par en lo que la verdura se está tatiamando En este sartén de hierro colado voy a hacer el aderezo para los camarones Claro sin descuidar la verdura verdad Porque hay que estar con un ojo al gato y el otro al garabato Así que voy a iniciar agregando a lumbre muy baja Una barra de mantequilla de 90 gramos Y que te parece si aprovechamos en lo que la mantequilla se está derritiendo Para que tu le des un fantástico like a este video Te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho Y muy importante activar la campanita para que te den notificaciones Cada que sumamos un nuevo video Y desde luego muy importante Si no quieres que se te aparezca una momia de Guanajuato Enrollada en tocino y barnizada con esta misma mantequilla A las 2 de la mañana en tu casa pidiéndote ver Netflix Síguenos en nuestras redes sociales Ahora ya con la mantequilla casi derretida Voy a agregar aproximadamente una cucharada de tomillo seco Y así mismo también una cucharada de pasote seco en hojuela Y voy a aprovechar el momento para remover un poco Y que la mantequilla se vaya aromatizando También de una vez voy a aprovechar para salpimentar la mezcla Aquí es al gusto aunque sí te recomiendo que agregues bastante sal Porque es el sazón que le va a entrar o va a penetrar en los camarones Y ahora entra en escena un ingrediente súper importante Que le aporta muchísimo sabor Pimienta de cayena Y de esta yo creo que le voy a agregar más de una cucharada Yo creo que más o menos como cucharada y media Y también para darle un poquito más de color Voy a agregar aproximadamente una cucharada Cucharada y media de pimentón o paprika Y ya solo me queda removerlo un poco Para que se integre todo muy bien Y prácticamente este aderecito está listo Nada más voy a esperar a que se enfríe un poco Para poderlo agregar con los camarones Y en lo que la mantequilla se enfríe Voy a aprovechar para ir limpiando mis camarones En esta ocasión los camarones se van con cáscara Sin embargo el método de limpieza es prácticamente el mismo Es muy sencillo Ahí te va Bajo el chorro de agua voy a sostener el camarón Con mi mano izquierda Bueno en este caso yo porque soy derecho Y por la parte posterior O sea sobre la cabeza del camarón Voy a introducir un cuchillo Y lo voy a ir pasando con mucho cuidado Hasta abrirlo prácticamente como si fuera Una apertura en mariposa Claro el corte tiene que ser muy superficial Porque no lo quiero abrir completamente Solamente quiero que la cáscara quede un poco separada de la pulpa Y que me ayude también para poder quitar la tripita Esa negra fea que a nadie le gusta Y ahora si con mis camarones cortados Y sin tripa los voy a sazonar un poquito más Con sal y pimienta Esto lo hago así porque bueno A pesar de que los voy a bañar con la mantequilla No van a estar demasiado tiempo marinándose Y además como tiene la cáscara es importante Que penetre muy bien toda la sal Y ahora una pequeña mezcladita A mi me gusta siempre ir mezclando poco a poco Con cada ingrediente que voy agregando Voy mezclando Siento que es mucho mejor así Porque pues así poquito a poquito le vas tanteando Y ahora un poquitito más de pimienta y cayena Pues para que se sienta el sabor Y después pues ya te la sabes Otra me necesita para que se vaya de nuevo Todo integrando muy muy bien Y ya por último le voy a dejar caer la mantequilla Con todo el sabor de las hierbas y las especias No hombre vas a ver que maravilla es esto Palabra de gordo Y por si ya te estabas preguntando Bueno este voy a subir la verdura No oro tranquilo mira aquí sigue Nada más la partí un poquito de la lumbre Y dejé únicamente la cebolla y el ajo Que están envueltos en aluminio Porque son lo que más tarda Pero ya todo esto se va para afuera Y ya de nuevo con la parrilla libre Y aprovechando la brasa Voy a agregar unos nopalitos y unos cebollines Nada más que los cebollines Ahorita vas a ver cómo está la jugada Voy a aprovechar el aceite quemado Que tengo con el que prendí la lumbre Y voy a remojando la cabeza de los cebollines Antes de agregarlos a la parrilla Para que me levanten un poquito de flama Y me ayuden a quemarlos un poquito más Y además este mismo aceite Me va a ayudar para que ahorita Que le eche la sal Se quede bien pegadita También le voy a echar Sal los nopales Y bueno aquí ya te la sabes Aquí estarse la llevando de vuelta y vuelta Y después de aproximadamente como 5 minutos Voy a sacar todo Para dejar libre la parrilla Tengo que dejar el área libre y despejada Para que entre escena Otro de los invitados de honor Un fantástico y delicioso corte de ribay Este es pequeño Este es más o menos como de unos 350 gramos Es de nuestros amigos de Centauro del Corte En la caja de descripción Les voy a dejar los datos Por si gustan comprarles Hacen envíos a toda la república Y manejan paquetes bastante interesantes La verdad que la carne está muy rica Y es de muy buena calidad Y bueno pues este delicioso cortecito Lo único que necesita Es un poquito de sal y pimienta Y nada más Ya agregarle otra cosa Sería prácticamente vanidad o pecado Y ahora si con el costado Que acabo de salpimentar Lo voy a poner directo sobre la lumbre ¡Que chille! Ah no no verdad Pero no me equivoqué Ese es otro canal Y ahora aprovechando la posición En la que está Voy a salpimentar el costado Que me faltaba Ya aquí lo siguiente Va a ser esperar Alrededor de unos 2 o 3 minutos A que el corte se selle bien Para poderle dar la vuelta Y ya pasado ese tiempo Le voy a dar la vuelta Y por el otro costado Va a ser exactamente lo mismo Lo voy a dejar Aproximadamente 2 o 3 minutos Para que el corte se selle Y ya separado de la lumbre O sea en la zona segura Lo voy a llevar a término Que va a ser Aproximadamente 3 cuartos Y listo Después de casi 5 minutos Este cortecito Se va para afuera Pero tranquilo Que todavía no acabamos Así que en lo que sigo Lo voy a cubrir Con una hoja de papel aluminio Para que repose un rato Y el siguiente paso Va a ser poner Sobre la parrilla Los camarones Y esto es realmente Muy rápido Porque los camarones Se cuecen demasiado pronto Así que no me voy a separar De la parrilla Para nada Solamente los voy a poner encima Y les voy a ir dando la vuelta Casi casi que terminando De poner los últimos Ya estoy dándole la vuelta A los primeros Porque es demasiado rápido esto Y al retirarlos Los voy a echar En el mismo bol Donde los tenía Para que se sigan marinando Así aprovecho ahorita Que todavía están calientitos Para que se sigan Montando en mantequilla Ahora lo siguiente Va a ser preparar La salsa molcajeteada Y aquí realmente No hay ninguna explicación Únicamente lo que tengo que hacer Es molcajetear O aplanar O apachurrar O aplastar Destruir Como quieras decirle Toda la verdura Que previamente estuvo En el asador Pero lo que no te había dicho Es que esta salsita Molcajeteada No va a ser una salsa Molcajeteada normal No Esta va a ser una salsa Molcajeteada borracha Le vamos a agregar Un poquito de Cerveza oscura En este caso es bohemia Y va a ser un chorrito Nada más Tampoco tengo los cines Porque ya te conozco Y ahora ya sabes Que antes de continuar Yo tengo que pegar Una mezclada Si o si Y mira ahorita Me ayudó para darme cuenta Que había unos trozos Que todavía no se habían Machacado muy bien Así que vamos a darle De nuevo con la piedra Lo siguiente va a ser Llevar el mocajete al asador Obviamente a fuego indirecto Para que se vaya calentando Yo no agregué nada de sal Porque al final Voy a echar un quesito Que está un poquito salado Pero le va a dar Muy buen sabor Y ya para rematar Con broche de oro Voy a preparar también Un rico guacamole Y a mi honestamente El guacamole me gusta Un poquito de cebolla En cubitos muy finitos O no tan finitos O como sea No importa Y ahora para el siguiente paso Si voy a necesitar Un poquito de tu apoyo Con un poco de silencio Y comprensión Ya que es algo Bastante peligroso Y no No lo digo yo Lo dicen varios diarios internacionales Bueno después de este acto peligroso Digno del circo del sol Lo siguiente es agregar limón Bastante limón Yo estoy agregando dos limones Aunque bueno La cantidad de limón También varía mucho Dependiendo del gusto Sin embargo Yo aconsejo agregar bastante Ya que ayuda Que no se oxide el aguacate Tan rápido Después de todo Le voy a agregar la sal La sal ya sabes Que va al gusto Pero bueno A mi me gusta Bastante saladito Y ya para rematar Y darle un poquito Más de color y frescura Voy a picar un poco De cilantro Esto se lo voy a agregar Al guacamole Y también a la salsa Y ahora si es por bolearle Todo el cilantro Por encima Y a revolverlo muy bien Lo que sigue Es que voy a empezar Ya con la preparación Para el montado del molcajete Voy a cortar el nopal En tiras Pero sin llegar hasta el fondo O sea Solamente tres cuartos Para que no se separen Y de igual manera Voy a cortar el riba Y nada más que este Se va completo En tiritas delgadas Voy a cortar también Aproximadamente 400 gramos De queso fresco En cubitos Para echárselo al molcajete Ya lo que sigue Es montar el molcajete Que más o menos Ya sabes como va Porque lo viste al inicio Lo voy a hacer igual De manera rápida Pero te recomiendo Que te quedes Porque ahorita viene Una receta exquisita De un delicioso Mojito cubano Y realmente es súper sencillo En un vaso Bueno en este caso dos Porque estamos preparando dos Agregas un poquito De azúcar al fondo Alrededor de una cucharada Aunque la cantidad Puede variar Dependiendo del tamaño De tu vaso Y como te conozco De seguro vas a hacer Un garrafón Se agregan también Por encima del azúcar Unas hojas de hierbabuena La hierbabuena Tiene que estar bien fresca Y obviamente Lavada y desinfectada Se agregan de una A dos onzas Del ron de tu preferencia Ron blanco En este caso Estamos agregando Bacardi Hay que agregar también El jugo de un limón Aunque bueno Te repito Esto puede variar Dependiendo del tamaño De tu vaso Después hay que macerar Muy bien toda la hierbabuena Si no tienes un macerador Lo que puedes hacer Es colocar varias cucharas Unidas Cuatro o cinco Dependiendo del grosor De tu cuchara Y empezar a machacar Muy bien toda la hierbabuena Y ya por último Se agrega hierro al gusto Y agua mineral a tope Nosotros en este caso Estábamos agregando Topo Chico Que tenía unas gotitas De limón Estamos con un amigo Muy querido Muy especial El chef Por rica No, no es cierto El de Arriles chef Estudió en el En el No sé ¿Cómo van a ser esto? Vamos a probar Regalo Y nada Primero El mojito Que hizo Ya lo probé No No Salud Está muy bueno Está bueno Está bueno Están bien los dos Ahora vamos a probar El molcajete Mar y tierra ¿Cómo tiene la hierbabuena? Por favor Por favor Adelante Chef Por favor Vamos a probar A ver Explíqueme Me ponen las tortillas Nada Yo la hago Yo la hago Se me dice Por favor No 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 Se les atója Porque se les atója Un poquito Todo con delicadeza Este camarón Se va a pasar por aquí Ay Pero se me cambia Hay que Este Sí Ya sé De pronto No puedes Ay No 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 Están yendo por platos Muy bueno Y guacamolito Mira Con un chico guacamole Me encanta Yo primero Sin guacamole Es como una salsa Primero solito Para ver como usar Y le dejo Guacamole Ya no lo pegas Lo que hace El aroma Este Lo que hace Está muy rico Muy rico Con un chico La cabeza Está hirviendo Yo creo que mi chico Me hizo un taco Gordos Pruébenlo Está alizoso Ya vamos a paseo Hasta el invierno Esta madre queda Chingona Cuídense mucho Y por favor Si toman Perdón Si manejan No toman Y si toman Inviten Tengo hambre Gracias por ver el video Gracias por ver el video